Más fácil, por eso su nombre, las suertes sencillas, es jugar al rojo, al negro, al par, impar, pasa del 19 al 36 o falta del 1 al 18. Estas apuestas pagan, tienen un beneficio 1 a 1, que quiere decir que pagan lo mismo que tú apuestes. Pero antes, cerramos mesa. No vamos.